La madre ahora. Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a su ventana mirando la avenida. Ahora la recobro, solo con un bastón de diferencia. En doce años transcurrieron ante su ventanal algunas cosas. Desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas, vivas recuperados. Después de doce años, mi madre sigue en su ventana mirando la avenida o acaso no la mira, solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Páginas sepias de obsesiones con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos o con mi abuela la francesa que destilaba sortilegios o con su hermano el insociable que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos, me imagino, cuando fue jefa en una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba. Mi hermano enfermo oyó con tifus, mi padre bueno y derrotado por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso cuando la fuente era de ñoquis. Ella repasa sus adentros, ochenta y siete años de grises, sigue pensando distraída y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja. ¿Cómo quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la venida? Pero a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una tele nueva o alcanzarle su bastón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!